Una señora que, como decimos, puede rajar, que hace una buena tortilla. Ella se llama Doña Modesta y nosotros nos fuimos a conocerla porque definitivamente ella es la reina de esta comida tradicional. Está a punto de alcanzar el ciclo de vida. Las fuerzas apenas le permiten hacer los oficios lentamente. Con un guacal, limpia los granos para una de sus moliendas diarias. Sus manos arrugadas por el tiempo aún le permiten moler maíz con el que hace hasta 40 tortillas por día. Mi mamá, ella se levantaba de las dos de la mañana a moler. Y ahí nomás sí que nos quedábamos nosotros en la cama también a moler maíz. ¿Y usted aprendió a ella a moler maíz? ¿Cuántos años tenía en eso? Como ocho años tenía ella. A sus 91 años, Doña Modesta solo tuvo tres hijos. Las tortillas fueron su sustento por mucho tiempo. Ella las hace de la forma más tradicional. Palmeadas al aire. Bueno, se muele el maíz, se le va echando agua al maíz cuando está quebrando. Y cuando ya termina uno de quebrarlo, la masa con agua, que quede suave la masa, que no quede aguada, ni dura. Y entonces ya se va a prender la tortilla. Los comales que Doña Modesta usa son muy originales. Esta valiente mujer los hace. Y como ella dice, de esta forma ganarse algunos inquitos. Vengo a arreglar la arena aquí. ¿Y qué más leche? Y lavo la arena. Y la pongo a secar. Y donde ya está seca, ya voy a hacer un comal. ¿Y usa ceniza también? No, ceniza no. ¿Sólo con arena? Solo con arena. ¿Y después eso lo ponen al fuego? Ajá. Ya cuando ya está duro, seco, ya lo pongo a quemar. Dejamos a Doña Modesta al lado de su fogón, cuidando sus tortillas sobre un comalito que ella hizo. Un recuerdo nostálgico. De todo lo vivido en su querido San Antonio de Nicoya.